Día 12, abriendo productos de Aliexpress durante un año. Veamos qué productos tenemos hoy. Ok, esto es un interruptor en alambre. Es para controlar una luz por medio del celular. Ya, trae unos tornillos, y más adelante voy a mostrar para qué son. Trae un, para esto, certificado de calidad, base calidad, un pequeño manual y el producto en sí. Ya, el producto tiene un interruptor manual, que es ese botón negro que está ahí, ese. Los tornillos son para ajustar estas tapitas, son para ajustar el cable, eso es cuando uno coloca el cable. Aquí voy a mostrar, con esta lámpara, voy a reemplazar este interruptor, con el interruptor normal, con el interruptor inalámbrico. Ya, el interruptor trae indicado dónde colocar los cables. Ya, trae un izquierdo a derecha y uno coloca los cables, según el color, no hay cómo equivocarse. Se ajustan con unos tornillos, y luego se colocan estas tapitas que mostré anteriormente, que son para ajustar el cable ya, una vez que están ajustados estos otros tornillos. Ya. Ahí estoy ajustando los últimos tornillos, que son para tapar. Ya. Y listo. Una vez que uno la enchufa, automáticamente, con el interruptor manual, uno la puede hacer funcionar, ¿no? No depende del celular, igual sigue siendo funcionar, ¿ya? Después de esto, obviamente, uno la puede configurar con el celular. En el manual, trae un QR, en el cual uno escanea la aplicación, se registra, y luego tiene que, eh... Sincronizarla con la... con el dispositivo, ¿ya? Ahí estoy mostrando como la última parte de la sincronización, la cual ya está ahí reconociendo el dispositivo. Listo. Pregunta si lo quiere unir como algún... algún lugar de tu casa, o sea, un ejemplo. Y listo. Ahí ya tienes configurado tu dispositivo. Ahí yo estoy ya trabajando 100% con el celular. ¿Ya? Ahí, apagando. Ahí encendiendo. Apagando. Puedes utilizar el LED, el interruptor manual, y funciona, y te lo marca en la aplicación. Me gustó. Súper con el producto.